Terror y nada más Presenta Bienvenidos y bienvenidas cultistas a un nuevo contenido de tu proyecto favorito de horror cósmico en la red de redes, Joksozoceri. Si os gustan nuestros contenidos, valoradlos dándole a me gusta y comentando vuestras opiniones sobre el mismo en la caja de comentarios. Si os apasiona el terror y el horror cósmico como a nosotros, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada, ni de Joksozoceri, ni del resto de nuestros proyectos y cuentos. Os animamos a que seáis activos en el canal, a que creemos comunidad sana en torno a las temáticas que nos gustan y sobre todo a que disfrutemos juntos de todo el contenido interesante que os ofrecemos libremente cada semana en nuestro canal. Y ahora comencemos, cultistas. En esta ocasión os traigo una nueva entrada en nuestra enciclopedia universal de los mitos de Cthulhu, concretamente el concepto de dioses arquetípicos, con los que finalizamos con el último de los grandes grupos de deidades todopoderosas dentro de los mitos de Cthulhu. Las deidades arquetípicas son, como ya he adelantado, el tercer gran grupo de entidades alienígenas inmortales con poderes sobrenaturales, habitantes del inmenso cosmos, junto a primigenios y exteriores. Este grupo de deidades son las calificadas erróneamente como buenas por August Derlef. Ya nos ha quedado claro en entradas anteriores a esta enciclopedia universal de los mitos de Cthulhu, que la calificación de estas entidades alienígenas como buenas o malas no tiene ningún sentido, cuando realmente lo único que les interesa son ellos mismos y nada el resto de razas o civilizaciones del universo. Ignorancia es la mejor palabra que define su relación con el resto del universo. Pero Derlef no solo calificó a estas deidades como bondadosas, sino que de hecho fue su creador. Mientras que en el caso de las otras dos clases de deidades que hemos visto, Lovecraft las mencionó expresamente como primigenios y exteriores respectivamente en alguno de sus cuentos, En el caso de los arquetípicos, si bien en algunas historias del maestro se hace referencia a alguno de ellos, en ningún momento las califica con ningún nombre concreto. Personalmente, como ya he expuesto en contenidos anteriores, la aportación realizada por Derlef a los mitos de Cthulhu con esta tipología de deidades y las consiguientes batallas entre deidades, me parecen no solo válidas sino también enriquecedoras y con cierta monstruosa lógica a la hora de querer sistematizar y enriquecer las creaciones Lovecraftianas y su filosofía. Sin embargo, seguiré opinando que la calificación de los grupos de deidades, incluida esta, como buenas o malas, es un error lamentable y de bulto. Con la aportación de los arquetípicos, Derlef, además de un afán clasificatorio de las entidades alienígenas Lovecraftianas, perseguía dar una explicación que ciertamente resulta plausible y enriquecedora, al por qué las deidades como Cthulhu y otras permanecen en un estado de ensoñación permanente en la Tierra o en diversos lugares del universo, esperando un futuro despertar. Es aquí donde tiene su génesis la conocida batalla eterna entre deidades y sus cósmicas consecuencias conocida por todo amante del horror cósmico, es decir, en la guerra entre arquetípicos en un bando y los primigenios y sus aliados los exteriores en el otro. Lo aportado en este sentido por Derlef, fue complementado de manera notable posteriormente por otro autor muy importante dentro de la literatura de horror cósmico contemporánea. Se trata de Link Carter, del que hablaremos en otro contenido. Con la información aportada por ambos autores, a continuación os ilustraré lo que ocurrió a Zeones en el profundo cosmos y cuál es su situación actual, todo ello lógicamente en el ámbito literario, por más lógico o veraz que pueda parecer lo que os expondré. En épocas geológicas muy remotas, nuestro mundo fue habitado y gobernado por grupos de dioses o entidades extraterrestres, mucho antes de que apareciese el hombre en la Tierra. Los primeros en hacerlo serían los primordiales o antiguos, seres extraterrestres de aspecto monstruoso e inteligencia extraordinaria. Posteriormente llegaría a nuestro planeta la gran raza de Jif, seres espirituales e inmateriales que parasitaban cuerpos ajenos, que en tremendas batallas contra los primordiales y ante la posibilidad de su extinción, abandonó las zonas terráqueas por ella dominadas y huyó a través del tiempo, pues la gran raza dominaba la técnica del viaje en el tiempo tal como los primordiales el desplazamiento aéreo avanzado. Se trasladaron a remotos lugares del cosmos, en el que se apoderaron de los cuerpos de una raza de escarabajos, que se supone sucederá al hombre cuando éste se extinga. Solos de nuevo en la Tierra, los primordiales serían testigos posteriormente de la llegada de los primigenios, especialmente el gran Cthulhu y sus semillas atroces. Nuevas batallas entre estos últimos y los primordiales supondrían el reparto del planeta Tierra entre ambos tipos de monstruosas criaturas venidas del exterior. Aclarar en este punto que tanto primordiales como primigenios como la gran raza de Jif fueron creados por los primeros pobladores reales de los espacios estelares, que no son otros que los arquetípicos. Los dioses arquetípicos, como hemos mencionado ya, primeros pobladores del cosmos, reinaban en otro universo, posiblemente Elysia, carente de tiempo y espacio, donde también residía originalmente la Tierra. Estos crearían a Sazoth y Upo Sazala como entidades andróginas que engendrarían esclavos, que no eran otros que los primigenios, la gran raza de Jif o los propios primordiales. Pero el plan parece ser que salió mal, pues los arquetípicos los crearon mejor de lo que creían, y las dos deidades se arrebelarían contra sus creadores, robando los escritos ancestrales, que eran unas tablillas que contenían saberes milenarios de sus creadores, además de ciertos talismanes y sellos mágicos. Todo lo robado fue ocultado en un planeta cercano a la estrella Selaeno. Cuando los arquetípicos trataron de encontrarlos, Upo Sazala usaría el saber adquirido para invocar poderes cósmicos, haciendo que la Tierra cayera de su plan existencial original y acabara la posición actual en nuestro universo. Mientras Sazoth y Upo Sazala llevaban a cabo sus planes y teniendo la atención plena de sus creadores, fue la ocasión propicia para que los primigenios y al resto de entidades todopoderosas creadas por los engendradores de demonios estelares en alianza con ellos, se alzaran igualmente contra los arquetípicos y escaparan de sus dominios. Dentro de todas estas entidades demoníacas huidas de la esclavitud a la que les sometían los arquetípicos, fueron los primigenios concretamente los que, envalentonados por su teórica invulnerabilidad y número, quisieron dominar el universo y por consecuencia también la Tierra, ya situada en su localización actual dentro del inmenso cosmos. Y de hecho lo consiguieron estableciéndose en la Tierra, entre otros y como ya hemos adelantado más arriba, Cazulu y sus obscenas semillas cósmicas, tras el pacto de no agresión alcanzado con los primordiales o antiguos. Pero como es lógico pensar, los dioses arquetípicos no se iban a quedar cruzados de brazos ante semejante e inadmisible rebelión entre sus cuestes. De este modo penetrarían en nuestra dimensión para castigarlos, instaurando su poder en la estrella Betelgeuse, llamada Gliu Bo, en los libros canónicos de los mitos. Después de esto vendría la guerra. Aunque los primigenios bajo la orden de Azazov combatieron largamente contra los arquetípicos, por último fueron vencidos y expulsados o apresados. Hastur el Inefable o el Rey de Amarillo fue exiliado al lago de Ali cerca de Carcosa en las hiadas próximas a Aldebaran. El gran Cazulu fue mantenido en un letargo mágico similar a la muerte en la cósmica ciudad sumergida de Erilaie, situada no lejos de Ponapé en el Pacífico. Isaacua, el que camina en el viento, fue desterrado a los helados desiertos árticos. Tazohua fue arrojado a una caverna situada bajo el monte Bormizadref en Hiperbórea, junto con algunos dioses menores como Afhov y Atlach-Nacha. Kuha fue exiliado en la estrella Formalhaut. Gatanozoa, el dios demonio, fue sellado en las criptas que se extienden bajo una arcaica fortaleza construida por los crustáceos de Yukov en la cima del monte Yadiv-Goh, que domina la primitiva ciudad de Mu. Muchos dioses menores fueron obligados a refugiarse en el negro castillo de Onise que corona la ciudad de Kadath, situada en el desierto de hielo, en la zona en la que el mundo de los sueños penetra en nuestra tierra. Arrojaron a Izocha, el segundo retoño de Cthulhu, a un abismo de Ije, una de las provincias de Mu, y encadenaron a Sof of Moj, en el fondo del océano, no lejos de la isla de las ciudades sagradas. Por otro lado, los arquetípicos redujeron a una impotencia debilitante a las dos entidades gemelas que habían conducido a la rebelión, a Sassof, el sultán de los demonios, y Ubbozazla, la fuente impura. Arrojaron al primero más allá de los límites físicos del universo, en el caos primordial del que nunca volverá privándole de inteligencia y de voluntad, lugar al cual les acompañó Jok-Sosov, y condenaron al segundo a una región subterránea que las historias designan simplemente como la Gris y Kwa. De los exteriores, Solon y Alazotep parece haber evitado tanto la prisión como el exilio. El encierro o exilio de los rebeldes primigenios y de los exteriores bajo el yugo de los arquetípicos, fue llevado a cabo por estos últimos, con el uso de la protección cósmica que aporta el sello arcano. Este sello arcano, creado por una de estas deidades arquetípicas, concretamente en Seekambla, tiene la cualidad de neutralizar los poderes mágicos o sobrenaturales de los primigenios, o de cualquier entidad o criatura amenazante o peligrosa para ellos, sumiéndolos en un estado de sopor o sueño eterno, si bien esto, como ya veremos, no supone que su influjo sobre las criaturas del cosmos sea nulo. Todas estas criaturas alienígenas encerradas en distintos puntos de los universos, como he descrito anteriormente sobre las principales, aún siguen atrapadas en su letargo eterno, bajo la estrecha vigilancia continua de los arquetípicos, desde la gigante arroja Vitellius. Hay que añadir para finalizar esta parte del contenido de hoy, que antes de ser derrotados en la primera de las guerras, los primigenios habían engendrado una multitud de sicarios infernales, que desde entonces se esforzarán por liberarlos de nuevo. Sin embargo, ni siquiera los profundos de Ariliaie, seres marítimos y anfibios, pueden levantar ni tocar el signo arquetípico, poderoso sello de estos dioses que ya os he mencionado, que mantiene a Cthulhu y al resto de primigenios, dormidos en la muerte o simplemente encerrados. Y aunque en la página 751 de la edición completa del Necronomicon, figura el famoso noveno verso, que debidamente entonado devolverá la libertad a Yoxozov, y dará origen a su retorno anunciado por los profetas, ninguno de sus adoradores humanos o inhumanos, ha conseguido hasta la fecha liberarlo. En ocasiones alguien ha conseguido levantar el sello arquetípico, pero siempre ha sido vuelto a su sitio, bien por intervención directa de los propios dioses, bien de sus muchos servidores humanos. Sin embargo, Abdul al-Hasred ha profetizado que por fin los primigenios serán liberados y regresarán, cuando se dé la concreta combinación de planetas y estrellas, o de sus fulgores misteriosos, que debilite lo suficiente el sello impuesto por los arquetípicos, como para que ya sin ayuda exterior necesaria, los propios primigenios presos, los destruyan y escapen de sus localizaciones de encarceramiento impuesto. Debemos suponer pues, que en algún futuro incierto, volverán a disputar una vez más el universo, a los dioses arquetípicos. Tras toda esta hecatombe cósmica que os he descrito, la tierra quedaría poblada por un reducido número de primordiales, que finalmente se extinguirían al perder por deformación de uso su extraordinaria capacidad de viajar mediante ciertos avanzados mecanismos psíquicos, además de ser acorralados en su batalla con otras criaturas denominadas Jokovs de su propia creación. También los primordiales, dice esta antigua historia que os he relatado, creó a los seres humanos por diversión, convirtiéndose tras la caída de estos últimos en los siguientes pobladores de la tierra. Pero de todo esto, ya hablaremos con más detenimiento en otro contenido. Pasando a consideraciones más materialistas, os paso a comentar el supuesto aspecto de las deidades arquetípicas. Lo primero que hay que decir es que no hay muchas informaciones al respecto, puesto que ni Lovecraft ni su propio creador Derlef los trataron en profundidad. Otros autores, discípulos de Lovecraft, como Brian Lambly o Lynn Carter, han añadido criaturas al panteón de los arquetípicos, pero sin dar grandes detalles físicos de los mismos. Parece ser que son de tipo antropomórfico, es decir, que tienen parecidas razonables con los seres humanos, aunque no todos cumplen este requisito, siendo el aspecto de algunos de ellos tan monstruosos como el de los propios primigenios. En común tienen con los otros dos tipos de deidades, su poder inmenso, su tamaño titánico y su inmortalidad plena. Por ello se deduce que cuando en el ámbito de la guerra de deidades se afirma que los primigenios desean destruir a sus verdugos, los arquetípicos, al despertar de su sueño eterno, no nos referimos a matarlos físicamente, ya que no podrían en virtud a la inmortalidad de estos, sino devolverles la moneda, es decir, encerrarlos eternamente y condenados a un sopor o sueño eterno, aunque el instrumento con el que pretendieran hacerlo bien pudiera ser el sello arcano que os he mencionado anteriormente e incluso una variante de este último de características aún más potentes. En este sentido no debemos olvidar que los primigenios en libertad son tan poderosos como los propios arquetípicos. En cuanto a los miembros que conforman este grupo de deidades, las más conocidas son las siguientes. Kazanid, la eminencia, parece ser identificado como el hermano de Cthulhu, del que se diferencia por sus ojos dorados. Nodens, gran señor del abismo, Ulzar, encargado de la vigilancia perpetua de los primigenios, Bast, diosa de los gatos, aparece con forma femenina pero con cabeza felina, Hypnos, señor del sueño de apariencia desconocida, Nseg Mbla, creador de los símbolos arcanos utilizados para retener a los primigenios bajo el influjo del sueño eterno, Bordavoz, que parece ser un encapuchado con ojos ardientes y cubierto por llamas verdes, Yad Zaddaq, el que parece ser el equivalente a Yogg-Zozov. En posteriores contenidos os compartiré más detalles de cada una de estas deidades. Por otro lado, la manifestación de estas deidades arquetípicas en nuestro planeta es casi inexistente, tal es su desdén hacia nuestra raza o sus posibles cultistas. Parece ser que gustan de moverse en otros planos y en otras dimensiones. Y hasta aquí nuestro contenido de hoy. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Si es así, no olvides dejar tu me gusta, tu comentario y suscribirte al canal activando la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Comparte los contenidos con familiares, amigos y conocidos o háblale simplemente de nosotros y coméntales dónde encontrarnos. De esta manera nuestra comunidad crecerá y muchas más personas podrán disfrutar de todos nuestros contenidos y de nuestra maravillosa comunidad en torno a la literatura de terror y el terror como género. Apoya activamente el mejor canal de horror cósmico y terror de la red de redes Yogg-Zozozori y Terror y Nada Más y sé parte de su éxito. Nos vemos muy pronto, ocultistas. ¡Ya, ya, cazolo, fang! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!